Bienvenidos al Faro, hoy es un programa de Taze Sports, nos estamos yendo a Canadá para los Juegos Panamericanos, pero también estamos con el Faro habitual, con toda la actividad náutica nacional e internacional. En este programa tenemos lo siguiente. En Italia se disputó el campeonato europeo de la fórmula olímpica RCX, Kaiser, campeonato mundial en la isla de coche Venezuela, y el Bullet Racing Tours con los multicascos en Caos, Inglaterra. Todo eso y mucho más en el Faro. Campeonato de catamaranes en el mundo GC32. Y nos trasladamos ahora a Inglaterra, a Caos, a la cuna de todo esto, porque se disputó una fecha en el Sollent, del Bullet Seas Seat 32, este tour que tiene que ver con los multicascos, con foils, en unos lugares con condiciones más que buenas, ya que no solamente nos vamos a dar foilear estos aparatos de 32 pies, en los francos, sino también en las cenidas, y con una regata alrededor de la isla, que va a marcar la potencia de estos catamaranes, corriendo al lado de barcos de 100 pies monocascos, a unas velocidades realmente impresionantes. Campeonato de regatas Marlovento-Sotavento, y esta vuelta a la isla. Aquí vamos a ver qué sucede, si se puede romper el récord que tiene Ben Ansley, y después hablaremos del tema. Los que están participando son el Armin Strom Sailing Team, con Flavio Marassi, en el Olímpico Suizo de Star, el Sultanate of Oman, con Leigh MacMillan, que se rompió su mano en uno de los días de competencia, y tuvo que tomar su lugar otro ganador de actos de la film Sailing Series, estamos hablando de Paul Campbell James, y que en este momento también está en el equipo de Ben Ansley, para la Copa América, el desafío de la Copa América de Ben Ansley. Reemplazado entonces MacMillan, lo tenemos a Ernesto Bertarelli en el Alinghi, lo tenemos a Jason Carroll, campeón americano dos veces de Mel Ghe 32, campeón mundial, el americano, Mel Ghe 32, a bordo del Bullitt, y Sebastián Rogués, llevando el Enchil. Primer día de competencias, marcó una leve ventaja para el team Alinghi, navegando con vientos de 20 nudos, y poniéndolo a tiro para una clasificación final, que todavía obviamente no estaba definida, era solo el primer día, pero que ya marcaba alguna ventaja para el Alinghi. Vamos a ver si esto continúa, de esta manera en el próximo bloque del FA. Seguimos por Europa, esta vez le toca el turno al Windsor, la clase olímpica de RCX tuvo su campeonato europeo, y argentinos estuvieron participando. Nos vamos ahora a Italia, más precisamente a Mondello Beach, en Palermo, en Sicilia, donde se está disputando el World Windsor Festival, On the Beach, y es una celebración muy importante, ya que cumple 30 años este evento, tendríamos que ir a cubrirlo en directo alguna vez, realmente es muy bueno, no solo tiene las disciplinas de vela, sino todo un festival de deportes de playa, muy importante, y como decimos, 30 años de celebración, y en la edición 2015, Mondello se inundó de los mejores Windsor Fistas del mundo, porque se disputó el campeonato europeo 2015, de esta disciplina. El torneo que, obviamente, no tuvo la presencia de muchos participantes, debido a que se están disputando los Juegos Panamericanos, no digamos muchos, pero digamos sí todos los de la región, y que generalmente son animadores, como Bimba, como Mariano Reutemann, etc. Igual tuvo una gran presencia, se disputaron para la flota de hombres, un total de cuatro regratas calificatorias, cuatro finales, y la medal race, al igual que para la flota de mujeres, y también, se disputó el campeonato RSX para hombres y mujeres, en las categorías juveniles. Hablando de ellas, los resultados en hombres, en las juveniles, fueron los siguientes. El primer puesto correspondió a el holandés, Sil Hoxtra, menor de 17 años, que terminó con un total de 30 puntos, 34 para Joab Omer, israelí, y el tercer lugar para el italiano, Carlo Chiavati, con 37. Es destacar la gran cantidad de israelíes, en esta división, por el lado de las chicas, también, una menor de 17 fue la ganadora, estamos hablando de la israelí, Noit Rian, que con 26 puntos dominó ampliamente esta prueba, y aventajando en el podio, a sus dos compatriotas, Shai Blank, con 40 puntos y con 43, Katy Pichakov, que lograron el podio de los juveniles, realmente increíble la avanzada israelí, próximo bloque, nos vamos con lo que pasó con mayores. Seguro para embarcaciones de placer, Nauti Rus, cobertura de incendio y responsabilidad civil, seguros con calidad certificada, ISO 9001. Con River Uruguay Seguros, compartimos el mismo objetivo, ser los mejores siempre. Viajamos al Caribe, esta vez para ver el Kaisers, y su campeonato mundial 2015. Y vamos con lo que sucedió en la segunda fecha del campeonato mundial de Kaisers, oficiado por Virgin, se disputó en la isla de Coche, en Venezuela. Recordemos que la primera etapa se había disputado en Dakla, en Marruecos. Los mejores riders del mundo están en esta isla, van a ser 49 participantes de 19 países, y disputarán en Freestyle y en las mejores olas. Después vamos a dar, perdón, en Freestyle y en Big Air, esas son las disciplinas, y después vamos a dar los resultados de ella. Vientos de 20, 25 nudos están previstos en el pronóstico para los próximos días, prometiendo realmente buenas maniobras. Entre los hombres vamos a encontrar al español Lion Wiley, que viene de triunfar en la primera fecha en Moroco, en Marruecos, y una dura lucha contra el corriente campeón mundial Christopher Tack, el cinco veces campeón mundial Aaron Hadlow, y el también dos veces campeón mundial Churi Zun, por el lado de las chicas, estarán Gisela Pulido, nueve veces campeona mundial, la actual campeona mundial Carolina Winkoska, y la campeona mundial 2009 Bruna Cajilla. El primer día la sorpresa la dio Hannah Wiley, eliminando a la nueve veces campeona mundial Gisela Pulido, que no pudo aterrizar sus habituales maniobras, y la dejó afuera, mientras que por el lado de los hombres Alex Pastor triunfaba, junto a Juri Zun, a David O'Johan Colomer, Carlos Mario, Stefan Spitzberg, Aaron Hadlow, Sergei Borisov, y Lyon Wiley. Esos fueron los primeros resultados en el primer día de este campeonato, y esta segunda fecha del campeonato mundial el Virgin Kitesurf World Championship. Entre las chicas, como dijimos, Hannah Wiley, que fue afuera al español La Pulido, Bruna Cajilla a Van Berstorov, Paula Robonda a Lamert, y Carolina Winkoska a Dionéia Vieira de Brasil. Próximo bloque, los resultados de este torneo. Mi amor, ¿estás dormido? No, ¿qué pasa? ¿Vamos mañana al río? Sí, aunque le había dicho a Carlos para ir al driving. Y así los chicos juegan, yo tomo sol, vos podés jugar al gol. Complejo Náutico Sartú, un lugar para toda la familia. Y volvemos a Italia, volvemos a Sicilia, a Palermo, la playa de Mondelo, donde entre otros varios deportes, como dijimos, y actividades de playa, se disputó el europeo de RCX para juveniles y también para mayores. Hablábamos de los resultados de los juveniles, hablábamos también en el bloque anterior de la avanzada israelí en la flota de RCX en este campeonato europeo. Podio en las dos juveniles y ahora vamos a ver qué pasó entre las chicas mayores, donde también se disputaron esta vez cinco qualis, tres finales y una medal race. El dominio de la inglesa Bayerl Shaw, que se llevó al campeonato con 34 puntos, logrando el triunfo también en la medal race. El segundo puesto con 41 fue para la polaca Malgorzata Vialeca, que aventajó en el podio a su compatriota Sofía Noceti Klepaka, que a solo un punto se quedó del segundo lugar del podio al salir en el cuarto puesto y no poder ponerle ninguna chica en el medio a su compatriota para avanzar un lugar.